hola soy apple jenna y hoy día de informar la que me ha informacion completada con jenna las noticias de todo lo que miren siempre hay que hacer esto porque hoy día voy a hacer un video que no es para youtube solo que voy a jugar todo el día y no voy a obtener tiempo para subir videos pero si voy a subir una tarde y si voy a tratar de no se lo voy a hacer con alguien muy importante para mi y eso eso se van hablando tanto y tambien quiero que vean mis videos y que se suscriban a mi canal y vean como hago todo los peinados de mis ponies super super esto hacen mis peinados simplemente como se mira eso es como oh vamos yo voy a hacer una que me da como las peinadas y ahi van a ver como se quedan asi como bonitas con la linda y van a ver y van a ver como se quedan adios ya corto el video para el video para el video ok quiero que te deves muy tontate hoy día como mejor amiga de can ser mejor amiga pan y fijo verdad ser la que es pero ahora traeré una invitada especial que vendrá invitada especial hola hola soy sweet dreams ya me voy a hacer una cuenta en google mas y youtube que se va a llamar sweet dreams pero le cambiaré peinado obvio y le borraré el cure mark si si es blanca de pelo arco iris y unicornio ella es una amiga mas que tengo no es con su es otra amiga no crees? y se va a hacer una cuenta porque ella no tiene cuenta y cual es tu cuenta? llena apple dinner te he buscado pero no te he encontrado ay ok te muestro después mi vida ay he tenia que informar eso que vamos a hacer un video mas cool y que se va a tratar y ese es tu pony? ese es tu busi? ese es tu ese si? no es otra ah una como apple si ah creo que si me la buscaste en una que se en dibujo si pero yo estaba haciendo una que era unicornio grande pero ah y ella es? si ella es ah si es un unicornio grande pero bueno no es enano con el cuerpo grande? si 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 me recuerdo y quiero que sea con el cuerpo de amor bueno lo que sea supone que yo tengo el peinado de rainbow dash si y es rainbow dash si porque se supone preferido si pero es que en sweet dreams se supone que tengo el peinado de rainbow dash asi que me lo voy a hacer prenda si vamos a hacer un tutorial como se pone el peinado y tambien y como me corto el peinado una cuenta la vamos a hacer para que no se pierdan ah si porque yo todavia no tengo mi cuenta y vas a demorarse mucho en hacerla si ay vean el tutorial se va a llamar el tutorial de tutorial como hacer el peinado de rainbow dash no tutorial de nuevo custom y sweet dreams ahora se me llama sweet dreams sweet dreams adios ay y mi pony film forever es apple journal pony film forever pony film forever 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 bueno aunque tambien que hiciste tambien me cae muy bien eso otras 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 osea konsu tambien es muy bien si 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 pero que no se llama el pony de konsu ah che no como no 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 se llama skylight 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 y y y han visto la cuenta de shyme? si si la se parece a la de chita pav si por que en la palada a mi la palada le copie a todo la palada como yo voy a tener que calimoches si ya también le encanta calimoches a mi no me gustan ninguna porque a ella no le copian ninguna yo tampoco En los peinados nada Este no lo ha copiado a ninguna ¡Sí! ¡Adiós! ¡Alejón! ¡Oye!